Gran Aventura Park Santa Marta llegó la Gran Aventura Park para que goces en grande Vértigo, adrenalina y velocidad en el Twister, montaña rusa, kamikaze y muchas más Pura diversión extrema en el lote, contigo el rumbódromo Entrada mil pesos, niños menores de 5 años gratis Gran Aventura Park, diversión extrema con máxima seguridad